Música Este 12 de mayo se celebra el día del enfermero y la enfermera. Esas personas que en estos momentos están en el frente de una batalla única en la historia. Dando todo por los pacientes que también están librando en muchos casos la batalla más importante de la vida. Los generaleños enviaron sus mensajes de apoyo en este día tan importante. Siento que ellos son muy importantes, tanto como los doctores. Vale la pena hacer una oración por ellos, decirles que sigan adelante. Que ya sin ellos no se hace nada. No saldríamos adelante. Más aquí en Pérez de León que está tan terrible esta pandemia. Que Dios los bendiga y que los ayude a salir adelante. Música Reconocieron el esfuerzo que siempre realizan en pro de las personas. Agradecer demasiado a todos esos enfermeros que dan prácticamente la vida por nosotros. Más que encima hay personas que no valoran el trabajo de los enfermeros. Y darle gracias a Dios porque en realidad hay mucha gente que tiene mucha voluntad en el hospital. Porque si la verdad no fuera por ellos aquí, habría más bien demasiados muertos aquí en Pérez de León. Aunque han muerto muchos, pero gracias a Dios esas personas han dado prácticamente la vida por nosotros. Y destacaron la gran batalla que hoy enfrentan contra un enemigo silencioso. Pero que siguen al frente con las mejores intenciones y con un corazón que espera ver la luz muy pronto. Le diría que siguen trabajando con el amor que están trabajando porque en este momento estamos en realidad pasando por algo muy duro. Y solo ellos, lo que Dios les pueda ayudar y ellos están anuentes a estar pendientes de nosotros. Entonces, que Dios los bendiga y que sigan adelante. Desde TV Sur Canal 14, feliz día a todos los enfermeros y enfermeras. Música Música